Un día después de la fiesta chicas y todo queda patas para arriba, vean nomás este tiradero, aquí está mi chaparrito haciendo un berrinche, pero bueno, traté de no hacerle tanto caso a su berrinche para que se le pasara, los globos desaparecieron, un día antes en la noche los niños andaban quitándolos, entonces solamente me dejaron estos poquitos y mi esposo anda limpiando allá afuera en donde tenía el asador, vean la cantidad de trastes chicas que me esperan para lavar, me quedó la mitad de esta olla de ponche, ay no chicas, si les contara que pasó algo, algo con ese pastel, pero bueno, más adelante les voy a contar lo que pasó con ese pastel, y pues bueno, vamos a comenzar a limpiar porque se va a llegar la hora de almorzar, entonces todo está patas para arriba, aquí son aproximadamente como las 8 de la mañana, entonces el sol ya estaba saliendo y por eso es que se ve oscuro y como que refleja la luz, mi chiquitín no quería que quitara la mesa chicas, este se enojó tanto porque ya la estaba doblando y no quería, él estaba en llanto porque no quería que quitara la mesa, entonces aquí mi esposo me vio que estaba tratando de sacarla y él no me dejaba. Nos gustan las fiestas chicas, pero a la hora de que ya se termina de limpiar, de recoger, como que ya no nos gusta tanto, ¿verdad chicas? Si no les pasa, pero bueno, lo bueno es que tengo un gran esposo y él me anduvo ayudando muchísimo, yo me encargué de limpiar adentro y él se encargó de limpiar afuera, afuera estaba hecho un relajo, si yo les contara como quebramos las piñatas, este se hizo un basural. Aquí chicas no me daba yo cuenta que abajo se quedó una esponja, un juguete de mis hijos y todavía moví el sillón y todavía no me di cuenta que ahí estaba y pues ahí se quedó. Entonces salió bastante basura chicas aquí en la casa, mucha mucha basura. Ay pues es lo que queda de las fiestas, pues ¿qué más le vamos a hacer? Pero lo mejor de todo es que los niños disfrutaron, se divirtieron, quebraron las piñatas, todos contentos, todos querían darle a la piñata. Y bueno, mi niño él no le quiso dar, como que todavía no le agarra muy bien ese rollo de quebrar piñatas. La niña como que estaba medio asustada, pero poco a poco se les va a ir quitando ese miedo. Vean la bolsa, aquí ya había recogido parte de la basura un día antes en la noche. Y bueno chicas, pues regresando a lo de los pasteles, como pueden ver tenemos dos, el de arriba y el de abajo son totalmente diferentes. El de arriba es hecho en casa y el de abajo lo mandamos a hacer a una pastelería. Entonces, pues bueno, un día antes en la noche cuando lo estábamos partiendo y repartiendo, se acercan y me dicen que pues que el pastel le sabe algo rarito. Y yo me quedé así como, ¿qué sabor tiene verdad? Entonces ya lo checamos y vimos su textura y pues estaba como crudo, no estaba bien cocido ese pastel. Y aparte, pues como que no chicas, como que no sabía muy rico que digamos. Entonces, pues ya a mi esposo al día siguiente le tocó ir a regresarlo. Y pues con pena y todo, ¿verdad? Pero pues ni modo de comérnoslo así. Y quedó la mitad, quedó bastante pastel. Entonces, pues sí, tocó ir a regresar ese pastel. Y es que a veces nos confiamos, chicas. Nos confiamos en que nos van a salir las cosas bien y ¡zas! Nada, ¿verdad? Entonces, pues ya uno que quisiera que todo le saliera a la perfección. Y pues nada, aquí ya vamos a comenzar a lavar los trastes. Entonces, porque sí son bastantes, salieron muchos, muchos trastes. Más que nada fueron ollas, cazuelas. En esta ocasión le puse cloro a mi jabonadura porque quería que se desinfectaran bien los trastes. Comúnmente no me gusta lavar tanto los trastes con cloro porque el olor como que siento yo que me hace daño. Entonces, trato como de, digamos que una vez a la semana usar el cloro, desinfectar mis trastes. Y ya el resto de los días, pues lavar los trastes con jabón normal. Entonces, esta ocasión le puse cloro y por eso me puse los guantes porque he visto que el cloro como que me pica las manos. Entonces, por eso, por eso usé los guantes, chicas. Y pues bueno, aquí ya es la segunda tanda de trastes. Son cazuelas, topper, ollas, en donde estaban, en donde estaba la carne y el pollo y todo eso, chicas. Entonces, pues ustedes ya se imaginarán que después de una fiesta queda bastante trabajo, bastantes trastes. Y, pero bueno, lo importante es disfrutar de la fiesta, que nuestros hijos estén contentos, los invitados y tratar de pasarla a gusto, pasar el rato bien en compañía de nuestras familias. Y bueno, pues aquí es 24 de diciembre, chicas. Me tocó limpiar ya el día siguiente, 24 de diciembre. Este, ya pues nosotros, como quien dice, nos festejamos un día antes. Y el día de hoy, pues vamos a pasarla con mi suegra. Allá ella va a acostar a su niñito Dios. Este, va a juntar a su, a su familia. Entonces, pues allá la vamos a pasar el 24 de diciembre. Y ya el 25 de diciembre, chicas, pues la vamos a pasar con mi mamá. Entonces, creo yo que no les voy a grabar. No sé, a ver qué pasa. Este, ya si puedo, pues les grabo unas tomas, unos clips. Pero, este, pues ya cuando hay familia así, como que ya no me animo tanto a grabar, chicas. Como que me da un poquito de vergüenza. Entonces, pues así es, chicas. Así es como vamos a pasar nuestra Navidad. Ay, es lo más bonito, chicas. Pasar nuestras Navidades con nuestras familias. Ahorita que tenemos a nuestros papás, a nuestros hermanos. Disfrutar de ellos. Este, y dejar todos los malos entendidos, los rencores, los corajes atrás. Porque no vale la pena seguir acumulando corajes, chicas. Este, el día que ellos nos lleguen a faltar. Luego ahí estamos arrepentidos. Estamos adoloridos. Llorando. Este, por lo que no pudimos decirles en vida. Por lo tanto, que fueron importantes para nosotros. Así que, si tú tienes a tu papá, a tu mamá. Aprovechalos. Visítalos. Este, convive con ellos. Porque el día de mañana no sabemos. Y por fin terminamos, chicas, de lavar los trastes. Vean nomás la cantidad que salieron. Este, ahora toca darle una trapeada porque quedó el piso muy sucio. Aquí está mi chaparrito acostado viendo telegel. Bien tranquilo. Ya sabe que cuando trapeo, chicas. Él se queda tranquilito en el sillón. Esperando a que yo termine. Entonces, pues nada. Ahorita que terminemos de trapear, chicas. Este, vamos a abrir los regalitos de Oriana. Espero y me sigan acompañando en el video, chicas. De veras. No se me vayan. No se me vayan. No se me vayan a abrir los regalitos que le dieron a mi princesa. Este, vamos a ver qué hay en esta bolsa. Y por acá está otro regalito. En este regalito hay una playerita. ¡Ay, qué padre! Para este frío. Mira mamá. Mira una playerita mamá. Ella se emociona con el mono de la vuelta. Y este, unas calcetitas. Vean nomás. Hermoso, hermoso. Y por este otro lado, tenemos un regalote más grande. Vamos a ver. ¡Guau! ¡Guau! Un vestido de la princesa Blancanieves. Mira mamá. ¡Guau! ¡Está hermoso! Bueno, es de este. Y por aquí tenemos otro regalito. Vamos a ver qué será, qué será. ¡Guau! ¡Es un pansecito! Trae su pantalón y su chamarrita. Ahorita que hace frío, pues le queda muy bien. Y por último, tenemos otro regalo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Un piano, chicas! ¡Guau! 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 Ella vino emocionada. ¡Guau! 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 ¿Te gustó tu regalo, mamá? ¿Te gustaron tus regalos? ¿Sí? ¡Guau! También le regalaron un pants. Nada más que ese ya lo estrenó, chicas. ¡Guau! Ella viene emocionada. A mí le regalaron un pansecito en color rosa. Nomás que ese ya lo estrenó, chicas. Porque está muy calientito. Entonces, se lo quise medir. Y, pues nada, la verdad es que todos estos regalitos están bien bonitos, bien hermosos. Y pues ella bien contenta, que es lo que cuenta. Hasta con la bolsa del regalo está contenta ella. Y pues bueno, chicas. Espero y les haya gustado este video. Si fue así, no olviden de regalarme su like. ¿Qué es, mamá? Para que YouTube les notifique cuando yo suba un nuevo video, chicas. Y pues nos vemos en un próximo video. ¡Guau! ¡Guau!